Reiji, recordado por su participación y en A Otro Nivel, regresa a la escena musical con su nueva canción, no sin antes hacer eco al aprendizaje y la experiencia ganada en este programa. Bueno, sí, A Otro Nivel marca la vida de Reiji, ya que es una experiencia muy bonita, aparte de lo musical, fue personal también, ya que digamos que en este tipo de realities, la gente quiere saber qué hay detrás de ese cantante, qué hay detrás de ese artista y bueno, pude mostrar tal vez mis cualidades también y poder ganarme el cariño de muchos colombianos con mi música, con mi talento, con mi forma de ser y bueno, lo vi como un trampolín de ahí en adelante porque después de que se acaba el programa, vienen cosas muy muy buenas para mí, bueno, el cariño de la gente en mi ciudad, en otro tipo de ciudades y bueno, que me da como ese respaldo, esa motivación para decir bueno, después de A Otro Nivel tiene que venir mi música, tiene que venir mi video, tiene que venir mi trabajo y eso es lo que me decí en ese momento, así que A Otro Nivel fue un paso, una experiencia única en mi vida. Ahora Reiji presenta Noche Pasajera, un tema que cuenta la historia de amor a primera vista en donde el tiempo juega con la oportunidad de saber si es fugaz o no. Bueno, sí, en este momento me encuentro promocionando mi nueva canción llamada Noche Pasajera, el cual hice el lanzamiento inmediato con video, ya tiene video en mis redes sociales como Noche Pasajera, Reiji y bueno, era obligación mía, después de A Otro Nivel no dejar como dormir las cosas, por decirlo así, tenía que salir con algo también que estuviera a otro nivel y esa fue la intención, una canción que se grabó en Medellín junto a Chris, José El Rolo, el video también se grabó en Antioquia, en Llano Grande y bueno, es una canción que habla, relata algo muy típico, ir a una fiesta, ir a una disco y conocer como a una persona que le llame la atención y querer como acercarse, decirle, hey, tomémonos una copa, vamos a bailar un ratico, sabiendo de que tal vez esa noche, después de que se acabe, cada quien se va para su lugar, para su casa y puede ser una noche pasajera o tal vez una noche que se repita. En entrevista para CaracolTV.com, Reiji contó detalles de lo que se viene con sus demás compañeros de A Otro Nivel. Y bueno, proyectos, también estamos haciendo música con los otros integrantes de A Otro Nivel, estamos haciendo cositas con Mr. Steve, con el Puma, con Samuel Pérez, entonces en realidad esto es algo que no para, A Otro Nivel nos dio esa plataforma para seguir adelante y la idea es no para. Bueno, un saludo bien especial para toda la gente de CaracolTV.com